hola este es un pequeño vídeo de cómo encender un led vale una lucecita desde el msxvr usando un adaptador db37 conectado detrás como se ve la imagen es el cacharro ese verde que hay ahí arriba a la izquierda y luego uso una protoboard o breadboard o qué es esto donde está puesto a ver si lo puedo acercar un poquito ahí está el led con una pequeña resistencia de 220 ohmios y está conectado el positivo al pin 1 que como veis en el esquema pone user 1 y el otro pin que uso del db37 es el pin 34 que es la masa aparece ahí en el esquema pone gnd que es ground pues la masa y hay un pequeño listado que tenéis en pantalla que lo que hace es inicializar al principio todos los pines del db37 luego lo que hace es activar el pin 1 como veis está en binario o sea hay tren como tengo 32 pines para usar vale desde el user 1 hasta el user 32 pues tengo 32 ceros con lo cual como voy a usar el user 1 pues tengo aquí me voy a mover un poco con el cursor para que se vea un poco más gráfico este es el pin 1 este sería el pin 2345 así hasta el 32 y este pequeño ejemplo lo único que hace es que activa el pin 1 es decir le da corriente le quita la corriente hay una pequeña pausa aquí ese for y lo que hace es encender apagar encender apagar vale esta línea de aquí del 1 enciende y esta línea de aquí con un 0 lo apaga no tiene más es así de sencillo vamos a ejecutar lo y ahí lo tenéis puesto un chivato con un print que me diga cuando está encendido y cuando está apagado tenéis también en pantalla el esquema de cómo está montado es una simpleza y bueno no deja de ser una posibilidad más para jugar con el msxvr y el debe 37 y cacharrear que para eso no tenemos el el aparato este voy a apagarlo pues no tiene más espero que os haya gustado y que si tenéis ganas de experimentar pues es muy sencillo compréis un adaptador debe 37 una protoboard operador para para poner los componentes y unos cuantos cables y unas cuantas tonterías y a jugar venga chicos a disfrutarlo